Bienvenidos a Tekken 8, probablemente uno de los mejores Tekens que haya jugado y que vamos a traer aquí en el canal hoy. Voy a explicaros un poquito en el menú de Tekken lo que hay dentro de este juego porque cambian muchas cosas y añaden muchas cosas. En el símbolo de Jen Kazama, que es el símbolo principal del menú principal, tenemos la historia, el despertar de la oscuridad, episodios de personaje que vives la historia de una manera diferente con los diferentes personajes del Tekken, el salón de la ducha de Tekken, que esto ya lo miraremos, misiones arcade, personalización of the character de personaje y Tekken Ball. Tekken Ball es un sistema que está bastante entretenido. Tenemos la historia, despertar de la oscuridad y episodios de personaje, tenemos el offline con el modo arcade, con el modo arcade y combate fantasma. Este es el arcade de la historia que vamos a ir mirando. Tenemos el práctica, tenemos el versus, tenemos el Tekken Ball, luego tenemos las partidas online, tenemos las personalizaciones y un montón de cosas más en este Tekken. Me voy a poner la cámara porque me la había quitado para que vieseis las diferentes opciones que hay en Tekken 8. Vale, pues podríamos hacer los episodios de personajes. A mí me da igual, pongo normal. Jin es mi personaje ultra mega favorito, Jin Kazama, pero vamos a ir a Katsuya Mishima. Karate estilo Mishima, ninguna nacionalidad japonesa retirada, altura 1.81 y peso 85. Vamos a ir con Katsuya Mishima. Katsuya Mishima defeated Heihachi Mishima, the head of the Mishima Zaibatsu, and put an end to their protracted rivalry. Heihachi disappeared after losing the match against Katsuya, and without a head, the Mishima Zaibatsu spiraled into crisis. To elect a new head of the organization, the group announced it was holding a new entry in the King of Iron Fist tournament. This was the chance that Katsuya had been waiting for, the chance to achieve total world domination. Hmph. I'm going to be able to run the world. I'm going to be able to run it well. Welcome to the King of Iron Fist. Madre mía, el torneo de puño de hierro. First of course. Primero. Katsuya Mishima. Versus. Katsuya Mishima versus Paul. Wow. Se ha pegado en la cara. Fight. Bueno, ya está fácil, ¿no? Fight. Fight. ¡Uh! Le ha ido el perfect de nada, ¿eh? Lamentable. Los gráficos son brutales, ese juego. Claudio. Wow. ¡Ay! Me ha hecho español, prepárate. Tanto prepárate y te he roto la cabeza. Ahí me ha dado fuerte, ¿eh? Vale, bien. Fase número dos completada de este modo arcade. Fue, es que los gráficos son espectaculares de este juego. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Víctor. Además, los personajes van creciendo, ¿no? Con el tiempo, por lo que veo. ¿Dónde vas con la pipa? Habla francés. Vale. Lo tenemos controlado, ¿eh? Pensaba que no podía esquivar. Vale. Vale. Bien, bien, bien. ¿Esto es todo seguido, el modo arcade? Parece que es todo seguido, ¿eh? Lee. Vale. Vale. ¡Wow! ¡Qué combo más guapo! ¡Ah, no! Lee. Me he llevado yo el combate, pero ha faltado poco, ¿eh? Vale, bien. Fase cuatro. ¡Vamos a la fase cinco de este modo arcade! Probaremos muchas cosas, pero bueno, aquí hay una parte... Vale, y ahora... Combate final. Finales contra Lars. Me voy a asegurar la victoria, ¿vale? Me voy a asegurar la victoria, ¿vale? Pero es complicado hacer un perfecto aquí, ¿eh? Vale. Ese movimiento hacia el lateral ha sido muy bueno. Me va a quitar bastante, ¿eh? Me ha quedado nada, ¿eh? ¡Hemos ganado! ¡Katsua Mishima! Una vida de conflictos. A ver. Su intención de conquistar el mundo. Sobre la mujer protagonista. Sobre la mujer protagonista. ¡Katsua Mishima! Hola, Morales. Hola. Si no hay nada más de la guerra, ¿eh? Hola, Morales. Hola, Morales. ¡Sus aficiones! Pelear ¡Hostia! ¡Las deportivas! Vale, pues hemos completado este modo arcade de Tekken Donde nos han regalado ¿Vale? Un millón de monedas Una personalización de personaje que es el vástago prudente La placa de Kazuya ¿Vale? Tipo A, marca personal Termina la historia en el episodio de personaje Kazuya Bueno, pues cada vez que completas en el modo arcade una historia Te sale una V La intención es ir completándolas todas Aunque uno de mis personajes favoritos es Jin Kasama Es muy complicado utilizarlo a Jin, ¿no? Tenemos King Tenemos Kuma Tenemos Lars Tenemos Lau Tenemos Lee Tenemos un montón Leo Leroy Smith Lily Hay un montón Sean Me gustaría que me dijeseis ¿Cuál es el modo en el cual podemos subir la membresía de los personajes? Está bastante bien, ¿eh? Seguiremos subiendo Tekken porque es importante Y me está gustando para mí uno de los mejores Tekken De todos los que he probado O sea, es espectacular ¡Espectacular! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!